La 2 te sienta bien. 1941. Los alemanes ocupan media Rusia. Hitler está a punto de tomar Moscú. Los blindados de la Wehrmacht avanzan imparables. Moscú. 7 de noviembre de 1941. Han transcurrido 24 años exactos desde que los comunistas tomaran el poder. Y bajo un frío polar, 28.000 soldados permanecen firmes ante el Kremlin. Sus dirigentes celebran el tradicional desfile, siguiendo la orden del jefe supremo, Stalin, aunque se esté acercando el apocalipsis. Apocalipsis. Stalin. La joven Margarita Pogrevizkaya sonríe entusiasmada. Mi amado Moscú. Mi patria invencible. El 7 de noviembre es la mejor fecha del calendario. Y el rojo mi color preferido. El color de la revolución. Y el de la sangre derramada en su nombre. Segunda parte. Rojo. Sobre el mausoleo de Lenin, Stalin pronuncia su discurso. Camaradas del ejército rojo y de la marina. Comisarios políticos y partisanos. El mundo entero cuenta con vosotros para destruir a los invasores alemanes. Sobre vuestros hombros recae la gran lucha por la liberación. Incluso se atreve a glosar las glorias del zarismo. Que el valeroso espíritu de nuestros antepasados nos inspire en esta guerra. Y añade. Los que comparan a Hitler con Napoleón. Deberían acordarse de cómo acabó Napoleón. Hitler no concibe semejante destino. Es cierto que la guerra relámpago que debía poner a Stalin fuera de combate en pocas semanas. Ha ralentizado su avance. Pero Alemania aún dispone de recursos considerables. Un último esfuerzo y Moscú será conquistada. El Führer proclama. Soldados del frente oriental. Hoy comienza la batalla decisiva. Vamos a aniquilar el peligro más terrible desde los Hunos y los Mongoles. Moscú contiene la respiración. Stalin se niega a abandonar la ciudad. Y ordena a la población cavar trincheras antiblindados. Las autoridades detienen a muchos soviéticos de origen alemán. E incluso al futbolista estrella del Spartak de Moscú. Acusado de haber dicho. Los alemanes van a tomar Moscú. Es el fin del bolchevismo. La estudiante convertida en soldado, Alvina Gantí Murova, recordará años después. Se recolectaba dinero para el ejército. Las mujeres entregaban sus alianzas. En Berlín, las alemanas donan sus abrigos de pieles. En el frente de Moscú, un terrible enemigo martiriza a los alemanes. Un frío atroz de hasta 35 grados bajo cero que quiebra el acero de los blindados. Solidifica los neumáticos de los camiones. Congela la grasa de las armas. Y mata a los caballos. 5 de diciembre de 1941. Stalin y el general Zhukov se reúnen con su estado mayor, la Stavka, y organizan una potente contraofensiva para proteger Moscú. Un millón de soldados soviéticos se ponen en marcha. Alvina Gantí Murova, convertida en sargento jefe, describe la orden 227. Prohíbe dar un solo paso atrás. Si lo haces, te fusilan. Nos siguen unos policías que disparan contra todo aquel que retroceda. Stalin comenta con su macabro sentido del humor. En mi ejército, avanzar es menos peligroso que retroceder. La camillera Nadia Nishimova relata. No tengo miedo a morir. Sin duda a causa de mi juventud. La muerte está siempre cerca. Oigo gritar a un herido. Y aunque me ordenan, no vayas, te van a matar. Yo me arrastro y consigo traerlo vivo. El comandante pretende castigarme por indisciplina, pero su segundo propone condecorarme. Con 19 años, tengo la medalla al valor y el pelo encanecido. Vuelvo a casa con los dos pulmones perforados y una bala en las vértebras que me mantiene paralizada. Mi madre y mi hermana me comentan que les habían notificado mi muerte. En el frente, otras mujeres siguen combatiendo. En el momento álgido de la batalla de Moscú, Stalin recibe una trascendental noticia. El 7 de diciembre de 1941, la base norteamericana de Pearl Harbor es atacada por Japón, aliado de Alemania. El presidente estadounidense, Franklin Roosevelt, anuncia la entrada de su país en la Segunda Guerra Mundial. El pueblo americano, haciendo uso de su derecho y de toda su fuerza, combatirá hasta la victoria absoluta. Stalin tiene un nuevo aliado. Navidad de 1941. La salvación de Moscú ha costado 300.000 muertos. Stalin manda difundir la imagen de una mujer que se santigua para mostrar que el culto a Dios ahora está permitido. ¡Aplausos! Stalin ha obligado a Hitler a retroceder 200 kilómetros. Pero el Führer no será por vencido. Ha sido bloqueado por el ejército rojo en el norte y el centro de la Unión Soviética. Así que esperará la próxima primavera y lanzará una nueva ofensiva en el frente sur hacia el petróleo de Bakú. 28 de junio de 1942. Los alemanes se lanzan al ataque y avanzan 300 kilómetros en tan solo un mes. Rusia vive su verano negro. 23 de julio de 1942. Hitler inquieta a su Estado Mayor con un nuevo proyecto, que implica la división de sus fuerzas. El general Paulus, comandante del sexto ejército en la Unión Soviética, debe dirigirse a Stalingrado. Esta ciudad, que lleva el nombre de Stalin, es un objetivo simbólico y a la vez estratégico, ya que permitirá atacar Moscú por la retaguardia. Los carros alemanes ponen rumbo a Stalingrado. Pero Stalin no está solo. El 10 de agosto de 1942, Winston Churchill, el primer ministro británico, aterriza en Moscú en su avión oficial. Le acompaña el poderoso hombre de negocios norteamericano, William Averell Harriman, coordinador de la ayuda aliada. Una ayuda decisiva compuesta por 15.000 aviones, 140.000 camiones y millones de toneladas de combustible, víveres y equipamiento. Morotov, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, manda tocar la Internacional, el himno soviético en aquel entonces. Sin inmutarse, los dos representantes del mundo capitalista escuchan el canto revolucionario. Churchill comentará después. Si Hitler atacara el infierno, me aliaría con el diablo. El británico escribirá en sus memorias. Pensaba en la misión que me traía al siniestro estado bolchevique. Desde su nacimiento me había esforzado en sofocarlo, al considerarlo el enemigo mortal de la libertad y la civilización. Una flamante limusina los transporta hasta el Kremlin, donde les espera Stalin. Allí todos son sonrisas. Los norteamericanos y los británicos saben que necesitan a Stalin y su ejército. Sólo el sacrificio de millones de soldados rusos permitirá derrotar a la bestia nazi. Stalin reclama además la urgente apertura de un segundo frente. Es decir, un desembarco aliado en la costa occidental que divida las fuerzas alemanas. Hitler se muestra preocupado ante un posible desembarco. Sabe que debe poner fin a la contienda en el este y acabar con Stalin. Lo que implica conquistar Stalingrado. Los Stukas, los bombarderos en picado alemanes, inician la destrucción de la que fue ciudad modelo de la URSS. El general Paulus lanza el sexto ejército al asalto de Stalingrado. Los alemanes alcanzan los barrancos y hondonadas que protegen la ciudad. Los rusos oponen una férrea resistencia. Stalin declara. Si cae Stalingrado, perderemos el sur del país. Perderemos nuestro petróleo. Y también el Volga, nuestra principal ruta fluvial. En esta ciudad, un cuarto de siglo antes, Stalin había iniciado su camino hacia el poder. En esta encrucijada estratégica entre Bakú y Moscú, que entonces se llamaba Saritsyn. 1918. El territorio controlado por los bolcheviques es atacado por los blancos. Y la guerra civil estalla en Rusia. Stalin forma parte del primer gobierno comunista de la historia, presidido por Lenin, que aprecia su determinación. El hambre tortura a los habitantes de la capital. Así que Stalin, nuevo comisario de abastecimiento, se dirige a Saritsyn en busca de trigo. Allí confisca todo el grano, lo que provoca revueltas y hambrunas. Lenin le ordena también que vigile muy de cerca al poderoso comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky, que está adquiriendo demasiada autonomía. Trotsky ha encomendado la protección de Saritsyn a antiguos oficiales del ejército del Zar, mucho más competentes. Stalin se opone a Trotsky, acusa a sus oficiales de complicidad con los blancos y decide eliminarlos, obligándolos a subir a unas barcazas que luego hunde en medio del Volga. Stalin toma el mando, arrasa, fusila y extiende el terror. Se entromete torpemente en asuntos de estrategia, pero Trotsky, con la misma violencia pero mayor habilidad, restablece la situación. Lo que no impedirá que Stalin se proclame el héroe de Saritsyn, adopte este uniforme militar del que nunca llegará a desprenderse y recorra todos los frentes de la guerra civil. 1919. Los rojos se enfrentan a franceses, norteamericanos, británicos y japoneses, que acuden al rescate de los blancos. Pero tras la hecatombe de la gran guerra, la ayuda de los aliados es limitada. Su único objetivo es frenar el contagio comunista. Saben que León Trotsky quiere exportar la revolución, extender la sublevación obrera por toda Europa. Trotsky ataca a la recién independizada Polonia. Los polacos, con el apoyo de los franceses, frenan el asalto rojo. Stalin es enviado como refuerzo, pero niega su apoyo a Trotsky. Y 40.000 soldados bolcheviques son capturados. 1920. A pesar de su derrota en Varsovia, Trotsky sigue encarnando el comunismo de guerra, la prioridad del ejército rojo. Trotsky logra alejar a Stalin de los asuntos militares, pero este continúa en el gobierno. Todos cuestionan sus métodos, incapaces de adivinar qué esconden sus ojos entrecerrados, incluso cuando sonríe. Con la ayuda de sus cómplices georgianos, Stalin reprime a los separatistas con mano de hierro, como anteriormente lo hizo en Bakú. Los comunistas locales celebran el fin de su independencia bajo los compases de la Internacional, que acompañan con el TAR, un instrumento popular del Cáucaso. Stalin también somete Armenia y Georgia, su tierra natal. Cuando visita a su madre, esta le pregunta, Dime, hijo, ¿no tendrás sangre del zar en tus manos? Stalin le jura que no participó en el asesinato de Nicolás II y su familia, perpetrado tres años antes. Nicolás II, el príncipe heredero, la emperatriz y sus cuatro hijas, permanecieron custodiados en distintos emplazamientos durante la guerra civil. Su trágico final tuvo lugar en esta casa a las puertas de Siberia. Pero, ¿quién ordenó su muerte? ¿Quién da las órdenes en este régimen? ¿Lenin, el fundador y guía supremo? ¿El consejo de los comisarios del pueblo? ¿El gobierno, del que es miembro Stalin? ¿O el politburo, al que también pertenece Stalin? Todas las órdenes emanan del Partido Comunista, el partido que encumbra a Stalin y aumenta el poder de los burócratas. Para ascender y progresar, debes pertenecer al partido. Como reconocerá Alexander Dechtiarev. Integrar las filas del Partido Comunista fue la mayor alegría de mi vida. Fortaleció mi moral y mi conciencia y me dio la fuerza para afrontar las adversidades. Sobreviví gracias a mi fe absoluta en el Partido Leninista y sus principios humanistas. Principios humanistas como la paranoia de Lenin, de Stalin y los bolcheviques son el germen de una vasta purga en el seno del partido. 220.000 miembros son expulsados. La Checa, la policía secreta, persigue cada vez con más ahínco a los enemigos del pueblo. Su fundador, Félix Yerszynski, siempre acompañado por sus matones, es un amigo cercano de Stalin. Trotsky relatará en su diario cómo oyó a Stalin decirle a Yerszynski. No conozco mayor placer que identificar al enemigo, preparar el golpe al detalle, saciar tu implacable sed de venganza y después irte a casa a dormir. Boris Vajanov, el secretario personal de Stalin, relatará en uno de sus escritos. En una sesión del Comité Central, Trotsky se dirigió al grupo de Stalin en estos términos. Os fusilaremos a todos. Vosotros también querríais fusilarnos, pero no os atrevéis. Nosotros sí nos atreveremos. Pero ¿quién fusilará a quién? Para Stalin, el enfrentamiento es iniciado por Trotsky cuando, tras la victoria en el Volga, escribe a Lenin. Considero la manera en que Stalin se ha apropiado de todo lo ocurrido en Saritsyn, como una herida peligrosa. Stalin manda a rodar una película que forjará su leyenda como el vencedor de Saritsyn. Después cambiará su nombre por el de Stalingrado, la ciudad de Stalin en ruso. Veinte años más tarde, Stalingrado es una población en ruinas tomada por los alemanes. 15 de octubre de 1942. Las tropas de Hitler, tras dos meses de cruentos combates, han alcanzado las orillas del Volga. Al otro lado del río, los rusos se reagrupan, reconfortados por una sorprendente declaración de Stalin. Mañana bailaremos en las calles. ¿Qué quiere decir con eso? Stalin y su jefe de Estado Mayor, el general Zhukov, preparan una contraofensiva. La suerte del país está en juego, pero Stalin, además, tiene problemas personales que resolver. Espera la visita de Beria, el jefe de la policía política y de los principales responsables de los órganos de represión. Stalin les ha pedido que investiguen la carta de un famoso cineasta, Román Carmen, que afirma que su esposa, la actriz Nina Orlova, mantiene una relación con Vasily, de 21 años, hijo de Stalin y piloto de caza del 32 Regimiento Aéreo de la Guardia. Vasily es un piloto temerario al que su padre prohibirá volar. Se emborracha con frecuencia, dispara sobre las lámparas e incluso golpea a su mujer que acaba de dar a luz. Apodado el Zarevich, es conocido por organizar orgías. La carta también relata que la hermana de Vasily, Svetlana, de 16 años, fue sorprendida en brazos de Alexei Kappler, un conocido guionista de 38 años. Stalin no concibe que su única hija esté con un hombre 20 años mayor que ella, pese a que él mantenía la misma diferencia de edad con Nadia, la madre de Svetlana, fallecida en 1932 oficialmente de un ataque de apendicitis. Svetlana siempre ha sido la niña de sus ojos. Durante su infancia ha sido mimada por hombres de apariencia apacible, como el tío Beria, el temido jefe de la policía política. Y por el propio Tirano, un padre de familia cariñoso y bromista. En 1942, en plena batalla de Stalingrado, Svetlana se entera de que la muerte de su madre fue en realidad un suicidio y que las razones que la empujaron a ellos son un secreto de Estado. Svetlana se consuela con Kappler, que le ha hecho descubrir la literatura a menudo erótica. Ella escribirá, lo que más turbaba a mi padre era que Kappler era judío. La carta que denuncia a los hijos de Stalin es un asunto sensible. Su contenido afecta directamente a lo que será conocido como la nomenclatura, la lista mágica de los privilegiados del régimen, los dignatarios del partido, los artistas útiles al poder y los verdugos de la policía. Mientras sigan estando entre los favoritos, disfrutarán de un confort desconocido para el resto de la población soviética, incluso en los peores momentos de la guerra. El guionista Alexei Kappler, el gran amor de la hija de Stalin y una personalidad del mundo del cine, se cree intocable. Pero es enviado como corresponsal del Pravda a morir a Stalingrado. Kappler sobrevive, así que Stalin lo deporta a Siberia, más allá del círculo polar, al campo de concentración de Borcutá, conocido como la guillotina helada. Acusado de mantener vínculos con el extranjero y de ser un espía inglés, es condenado a cinco años en el gulag. Gulag, iniciales rusas de administración principal de los campos de trabajo. Lo que el escritor Alexander Solzhenitsyn llamará el archipiélago gulag. Centenares de campos construidos en la época de Lenin y multiplicados hasta el infinito por Stalin. Mientras la suerte del mundo se juega en Stalingrado, al menos tres millones de soviéticos se convierten en prisioneros, muchos de ellos apresados por la policía para cumplir las cuotas fijadas por Stalin y compensar la alta tasa de mortalidad en los campos. Esta inagotable mano de obra esclavizada es una importante contribución a la economía de guerra. El oro es extraído en el campo de la Colima y el carbón en Borcutá. Profesores universitarios, violinistas y sacerdotes bajan a los pozos de este complejo minero o construyen una vía férrea a través de interminables extensiones de nieve. Para estos rusos, el infierno no es una hoguera eterna, sino un desierto helado. Los guardias rivalizan en brutalidad y se reparten a las mujeres que son violadas a su llegada. Miro Netlis, un prisionero como tantos otros, explica, el campo es una escuela de descomposición. Cualquier hombre saldrá de aquí irremediablemente herido. Todo nuestro pueblo está siendo golpeado por esta experiencia colectiva. El gulag ha infectado nuestros genes. Un millón seiscientos siete mil presos perderán la vida en el gulag. Kappler, el amante de Svetlana, participa en el teatro construido por los deportados para entretener a los administradores del campo. Un teatro animado por un preso, antiguo director del Bolshoi y por otras celebridades que han tenido el infortunio de desagradar a Stalin. Kappler permanecerá diez años en Borcutá. Pero Svetlana no le esperará. Noviembre de 1942. Encerrado en la soledad paranoica del Kremlin, Stalin envejece. La batalla de Stalingrado ocupa su atención dieciséis horas al día. Y cuando se retira a descansar lo hace en un camastro de su despacho. A sus casi sesenta y cuatro años fuma sin parar y la arterioesclerosis amenaza su vida. ¡Vacuen! 19 de noviembre de 1942. Trece mil cañones soviéticos incluidos sus lanzacohetes múltiples Katiusha disparan sobre los alemanes que apodan a estos los órganos de Stalin por su amenazador silbido. las tropas del general Sukhov rodean al sexto ejército del general Paulus en las ruinas de Stalingrado. Hitler ordena mantener las posiciones y prohíbe la retirada. Un mes más tarde los alemanes han agotado víveres y municiones. Los casos de canibalismo abundan. Los soviéticos parecen multiplicarse. 2 de febrero de 1943 el cineasta Román Carmen que había alertado a Stalin sobre el comportamiento de sus hijos tiene el privilegio de filmar la rendición del general Paulus. Paulus ha sido nombrado mariscal por el propio Hitler 24 horas antes para alentarle a suicidarse de forma honorable. Pero el general declara no voy a matarme por ese cabo. Para él Hitler ya no es el Führer sino un simple soldado de la Primera Guerra Mundial cuya incompetencia les ha conducido al desastre. Cuando comparece ante los soviéticos Paulus solo siente odio por Hitler. El Führer intenta intercambiar a Paulus por el hijo mayor de Stalin Jakov apresado en julio de 1941. Pero Stalin contesta no intercambiaré a un mariscal por un teniente. El cadáver de Jakov será encontrado junto a la valla electrificada del campo de prisioneros de Sachsenhausen. Tras seis meses de combate en Stalingrado 500.000 alemanes han muerto y 100.000 han sido capturados. Tan solo unos cuantos regresarán algún día a su patria. 900.000 soldados soviéticos han perdido la vida y 700.000 han resultado heridos. para el mundo entero el gran triunfador de Stalingrado es Stalin que luce en su nuevo uniforme la gran estrella de Mariscal. El 29 de marzo de 1943 aparece en la portada de Life la revista más emblemática de su época. Es su gran consagración. Algo que 20 años antes habría resultado impensable. 1921. Tras cuatro años de guerra civil y millones de muertos emigrados y huérfanos la hambruna hace estragos. Pero Trotsky sigue triunfando en la Plaza Roja algo que inquieta a Stalin. El comunismo de guerra ha provocado el hundimiento de la economía. El racionamiento es feroz salvo para los 20.000 cuadros del partido y la policía que tienen derecho a cuatro kilos de carne y cuatro kilos de pescado al mes. Los obreros que solo reciben 200 gramos de pescado al mes muchas veces podrido terminan rebelándose pese a que el derecho de huelga fue suprimido en diciembre de 1917. Trotsky declara toda resistencia será superada por esta palabra fusilamiento. Los 18.000 marinos y oficiales de Kronstadt la base naval de la antigua capital Petrogrado se solidarizan con los obreros en huelga. Su lema es sí a los soviets no a los bolcheviques. El 7 de marzo de 1921 Trotsky ordena el asalto a la fortaleza de Kronstadt y 20.000 soldados del ejército rojo se aventuran sobre el báltico helado. Para impedirle retroceder la policía política emplaza sus ametralladoras. Tras 10 días de cruentos combates los amotinados sin víveres ni municiones se rinden al ejército rojo. 2.168 marinos son fusilados y enterrados juntos. Los mismos hombres que hicieron posible la victoria comunista en 1917. Sin embargo la revuelta de los marinos obliga a Lenin a recapacitar. Pienso que podemos dar unos pasos atrás declara sin destruir la dictadura del proletariado. En marzo de 1921 Lenin instituye la nueva política económica una liberalización temporal pero espectacular. Industrias desnacionalizadas fin de las incautaciones forzadas y del trabajo obligatorio restablecimiento del derecho hereditario. Los campesinos vuelven a vender libremente sus cosechas y las tiendas se llenan. Moscú vuelve a confiar en el futuro y a festejar el presente. Pero los bolcheviques necesitan dinero. El 19 de marzo de 1922 Lenin envía al Politburo la orden siguiente. Debemos confiscar los bienes de la iglesia. Debemos combatir al clero de la manera más firme y aplastar su resistencia con enorme crueldad para que no lo olvide durante décadas. Y concluye diciendo la violencia es la verdad de la política. Los acontecimientos se precipitan en el Kremlin. Algunos dirigentes llegan en Rolls Royce. 3 de abril de 1922 Stalin al que llaman el mejor discípulo de Lenin se convierte en el poderoso secretario general del partido comunista pero sigue mostrando su respeto a Lenin. Molotov el segundo secretario comenta me preguntan quién es más duro Lenin o Stalin y yo contesto que Lenin él fue quien nos formó a todos. El 25 de mayo de 1922 Lenin de 52 años sufre una repentina apoplejía y queda parcialmente paralizado. Seis meses más tarde sufre un nuevo derrame. El comité central del partido pide a Stalin que vele por su líder. Stalin lo aísla y prohíbe a su entorno que escriba nada bajo su dictado. El 30 de diciembre de 1922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuyo emblema está compuesto por la hoz del campesino y el martillo del obrero proletario. Este grandioso anuncio y el fin de la guerra civil dejan entrever una pequeña esperanza pero el terror gobierna las calles. Los furgones de la policía política siguen llenándose de víctimas inocentes. En 1923 el comisario del pueblo de justicia Isaac Steinberg huye a Alemania. En una ocasión había preguntado a Lenin ¿para qué sirve un comisariado de justicia? Llamémosle mejor comisariado para la exterminación social a lo que Lenin contestó excelente idea. Steinberg escribirá El terror es la vigilancia estrecha la policía secreta que observa cada gesto cada acto cada provocación el terror lo forman las maneras despreciativas humillantes y dolorosas utilizadas en los interrogatorios el terror vive en las prisiones abarrotadas los desplazamientos de la población los requerimientos y las confiscaciones sufridas por el pueblo hambriento y exhausto. Stalin porta el ataúd de Lenin Nadia Krupskaya su viuda revela que Lenin consiguió a pesar de todo dictar un testamento que detalla su última voluntad Stalin es demasiado brutal propongo a los camaradas estudiar la forma de deponerlo de su puesto de secretario general Stalin reacciona violentamente y obliga a la viuda a publicar un desmentido en el Pravda sus camaradas sus camaradas más fieles los bolcheviques de las primeras horas intentarán utilizar este documento para apartar a Stalin pero todos morirán el único testamento que Stalin respetará al pie de la letra es el que expresa este dictado fundamental la depuración sin fin del cuerpo social formado por el partido el gobierno y el politburo la caza del falso comunista infiltrado en los órganos del partido estado la tarea esencial será deshacerse de los parásitos de los supervivientes de la maldita sociedad capitalista para Stalin como lo fue para Lenin mantener limpio el partido exigirá una purga permanente la lucha contra el enemigo no debe acabar nunca mientras Lenin es embalsamado Stalin manda dinamitar el suelo helado ante el muro del Kremlin para colocar los cimientos de un mausoleo primero de madera y luego de granito rojo y mármol negro con una tribuna desde la que los todopoderosos dirigentes comunistas impondrán sus consignas el pueblo sigue queriendo a Trotsky y Stalin aplaude con pesar será el inicio de una subterránea lucha a muerte los veteranos y los consomols las juventudes comunistas desfilan ante la tumba desolado Vasily Nikolayev se lamenta ¿cómo puede haber muerto el gran Lenin? es imposible es un santo el culto a la figura de Lenin acaba de nacer Stalin nombra una comisión para inmortalizar la memoria de Vladimir Ilychulianov conocido como Lenin y la antigua capital San Petersburgo bautizada como Petrogrado en 1914 pasa a llamarse Leningrado 1943 desde hace dos años los alemanes asedian la ciudad Hitler no ha logrado conquistar Stalingrado el primer símbolo del poder soviético así que se ensaña con Leningrado voy a arrasar la ciudad y a aniquilar a la población declara no volverá a levantarse lo juro solemnemente será uno de los asedios más largos y terribles de la historia 800.000 habitantes morirán de hambre a sus 13 años Tania Savicheva escribe un pequeño diario que se convertirá en un tesoro nacional en nueve páginas Tania resume su calvario 28 de diciembre Jenny ha muerto 25 de enero la abuelita ha muerto 17 de marzo Leca ha muerto 13 de abril el tío Basia ha muerto 10 de mayo el tío Lesa ha muerto 13 de mayo mamá ha muerto la décima página nunca será escrita porque Tania muere de agotamiento estas imágenes resumen la historia del sufrimiento y la resistencia del pueblo soviético acaso alguien atesora algún recuerdo feliz 1925 un año en el que los esperanzados moscovitas aclaman a los héroes de la revolución reunidos alrededor del poderoso Stalin junto a él desfilan los primeros bolcheviques Shinoviev Kamenev Boroshilov general durante la guerra civil y Buharin que desconfía de Stalin es un conspirador sin principios que subordina todo a su sed de poder declara cambia de teoría mientras conversa dependiendo de la persona que pretenda eliminar pero todos se alían con él para luchar contra Trotsky que aún cuenta con el apoyo de muchos militantes para suprimir debates y protestas Stalin reparte carnés del partido entre proletarios y descendientes de proletarios no tienen instrucción ni formación política pero siempre le agradecerán haberles permitido entrar en la burocracia Trotsky pronto es abucheado y poco a poco relegado Stalin aún no tiene suficiente poder para matar a sus enemigos pero tras tres años de lucha férrea y de pérfidos con Plots consigue que Trotsky sea expulsado del partido ahora puede humillarlo e incluso enviarlo al exilio a una lejana república soviética de Asia Central allí lo manda a filmar rodeado por los guardias cuyo jefe con la pistola en el bolsillo ordena al cámara enfocar al prisionero más adelante conseguirá que el Politburo acuse a este fundador de la URSS de actividades antisoviéticas y Trotsky será deportado 21 de diciembre de 1929 a sus 50 años Stalin es el amo absoluto de la Unión Soviética las cámaras le filman ante una estatua de Lenin para dejar claro que es el auténtico sucesor con la ciega devoción de sus fieles de la que dependen sus vidas Stalin puede al fin deshacerse de la nueva política económica y lanzarse a la colectivización decorando los pasillos del Kremlin el diario Pravda proclama su adoración en primera plana un gran saludo bolchevique al mayor dirigente comunista del mundo 20 años más tarde es uno de los hombres más poderosos del planeta 25 de noviembre de 1943 Stalin sube a un avión por primera vez y sobrevuela temeroso su Cáucaso natal para asistir a una conferencia en Teherán entre los principales aliados contra Alemania el creciente poder de Stalin le ha permitido imponer como lugar de encuentro su embajada en Irán protegida por un batallón de policías soviéticos y plagada de micrófonos su apariencia sorprende a los invitados Stalin cogea y su brazo atrofiado dificulta su torpe caminar Churchill posa con su uniforme de la Royal Air Force los acordes de la Internacional que continúa siendo el himno soviético han precedido a la ceremonia de apertura Stalin que desea controlarlo todo viene acompañado por dos de sus viejos cómplices Molotov su ministro de asuntos exteriores y el mariscal Boroshilov en nombre del rey Jorge VI Churchill ofrece a Stalin una espada con la siguiente inscripción por el heroico valor de los habitantes de Stalingrado Boroshilov tarda en recoger la espada de manos de Stalin y esta cae al suelo el mariscal mira a su líder con espanto debe ser reprobado en público pero uno de los guardias acude en su ayuda Churchill y Stalin se reúnen con el presidente Roosevelt inválido y muy cansado tras el largo viaje a Teherán Stalin pretende ganarse a Roosevelt a quien juzga ingenuo y maleable para que le ayude a convencer a Churchill sobre la conveniencia del desembarco aliado el británico desea atacar por el sur por el llamado vientre blando de Europa para adelantarse a los rusos y llegar primero a Berlín pero Stalin gana la partida y el desembarco de Normandía es acordado para la primavera de 1944 Roosevelt se muestra muy solícito con él durante la foto oficial todos desean saludar a Stalin incluso Sara la segunda hija de Churchill reina un clima de optimismo Stalin acaba de derrotar a Hitler en la batalla de Kursk y cuando Churchill le comenta Dios está al lado de los aliados él replica el diablo está de mi lado es un buen comunista ¿se convertirá Stalin en el dueño del mundo? próximo episodio el amo del mundo ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!